Después de casi siete horas, la madrugada de este domingo concluyó la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán, responsables de analizar y decidir la ampliación de licencia de Fausto Vallejo y la permanencia de Jesús Reina como gobernador interino. Con seis votos a favor y cuatro en contra, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la solicitud de hasta 180 días solicitada por Fausto Vallejo. La diferencia radica en que con esta parte procedimental lo que estamos haciendo es reformar el decreto 130 en el que se le otorgó la licencia de Fausto Vallejo por 90 días, hasta por 90 días y al reformarla obviamente que se le está concediendo ahora una licencia de hasta por 180 días. Somados ambos periodos de tiempo estamos hablando de 270 días. A las 11 de la mañana de este domingo inició la sesión extraordinaria para someter a votación del Pleno Camaral el dictamen de ampliación de licencia a Fausto Vallejo, que junto con el permiso de 90 días que ya tiene, en total estará ausente 270 días contados a partir de este lunes. Con información de Sandra Sáenz informa, Cuasar TV. Por mayoría, el Congreso de Michoacán aprobó este domingo la ampliación hasta por 180 días de la licencia concedida el pasado 22 de abril al gobernador Fausto Vallejo Figueroa y ratificó a Jesús Reina García como mandatario interino. Aprobado por la 72ª legislatura de este Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en sesión de pleno el día 22 de abril de 2013, por el que se concedió licencia al gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, para separarse de sus funciones. En medio de un ríspido debate, caracterizado por el intercambio de acusaciones y descalificaciones, protagonizado por diputados del PAN, PRD y PT, inició la discusión del dictamen que amplía la licencia concedida a Fausto Vallejo el 22 de abril y ratifica a Jesús Reina como interino. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV. Jesús Reina García fue ratificado como gobernador interino de Michoacán por un periodo de hasta 180 días adicionales a los 90 días del permiso vigente que se cumplen este domingo. En virtud de que el ciudadano José Jesús Reina García tomó posesión de su encargo como gobernador interino del Estado de Michoacán de Ocampo. Poco después de las 14 horas, llegó el enviado del Congreso a Palacio de Gobierno con la notificación oficial. Reina, quien estaría a cargo durante 180 días contados a partir del 22 de julio, refrendó su compromiso de fortalecer el desarrollo de Michoacán. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en Formación de Tutores en Línea, Juicios Orales e Historia del Arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, reconoció que comprometió entregar el parte médico de Fausto Vallejo, mandatario con licencia, a los diputados locales que durante los últimos días reclamaron esa información que nunca les llegó. Efectivamente es cierto que yo dije que en su momento podría y se haría llegar un certificado médico y ya lo reconocí con los compañeros diputados que fue un error no hacer la precisión de nuestra parte. Dijo que inicialmente la idea era solicitar un permiso por un tiempo corto, que ciertamente generaría dudas sobre la total recuperación de Fausto Vallejo Figueroa, pero al decidir que serían seis meses, el informe no era necesario. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. La bancada del PAN en el Congreso de Michoacán no impugnará la decisión por mayoría legislativa de ampliar 180 días más la licencia concedida a Fausto Vallejo, pese a considerar que es ilegal, señaló Alfonso Martínez Alcázar, líder de la bancada Albiazul. De ninguna manera, nosotros lo que queremos es darle certeza a Michoacán, pero sí lo queríamos señalar, porque es muy irresponsable el que el PRD haya cambiado de opinión y por ello quiera involucrar al PRI en una situación muy comprometedora. Según el diputado Alfonso Martínez, la ilegalidad del dictamen estriba en que Fausto Vallejo solicitó una licencia y le otorgaron una ampliación, así como la supuesta modificación a los términos del dictamen generado en comisiones. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. Problemas de seguridad y avances relativos en los municipios de Tierra Caliente, en Michoacán, reconoció Jesús Reina García, ratificado este domingo como gobernador interino. Efectivamente tenemos un problema, ha ido poco a poco avanzándose. Yo digo que tenemos seguridad, bueno sí, sin duda es una región complicada, menos que hace dos meses y seguramente un poco más de lo que dentro de unos días hará, porque en pocos días creo que podremos avanzar mucho en esta región. Resolver la inseguridad y la incidencia delictiva en Tierra Caliente constituyen uno de los principales retos que es el recién ratificado gobernador interino deberá afrontar mientras esté al frente del gobierno de Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. Un intenso incendio consumió totalmente un restaurante bar ubicado en el libramiento sur de Morelia. A las 8.40 de la mañana de este sábado, los servicios de emergencia fueron alertados de que el restaurante con razón social Iguanas Ranas era consumido por las llamas. Unidades de protección civil, estatal y municipal iniciaron las maniobras para sofocar el siniestro. Bueno, a las 8.44 recibimos el alertamiento de un posible incendio en libramiento y una de nuestras unidades, la 117, arribó y declaró el incendio en su fase libre, por lo cual se pidió la segunda alarma y llegaron aproximadamente siete unidades más, tanto del estado como del municipio. A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el restaurante, ubicado en un predio de mil metros cuadrados que no estaba en servicio, fue consumido en su totalidad. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Por su desempeño académico, la Secretaría de Educación en Michoacán reconoció a 38 alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 2013, quienes este lunes serán recibidos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos. La presencia del delegado de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Daniel Trujillo, y el secretario de Educación Estatal, Jesús Sierra, el director de Educación Primaria, Everardo López, dijo que cuando se trabaja en conjunto, maestros, padres de familia y alumnos, se transita hacia el desarrollo del conocimiento y se abren oportunidades para el futuro. Salvador Abudmirabén, representante de la Fundación BBVA Bancomer, dijo que es satisfactorio apoyar a los niños que destacan por su excelencia académica, lo que confirma el trabajo de instituciones comprometidas en favor de la educación. Con información de redacción, informa, Cuasar TV. El destacado fotógrafo norteamericano Paul Owen inauguró la exposición Todos Somos Ellas en el Centro Cultural Clavijero de Morelia. Destacó que el propósito de la muestra es iniciar el verdadero diálogo sobre el abuso y la falta de respeto hacia las mujeres en la sociedad. La exposición muestra imágenes de mujeres mexicanas aparentemente indefensas ante la cámara, captadas por el ente de Owen, cofundador de la Escuela Fotográfica de Nueva York. Todos Somos Ellas está inaugurada por 60 fotografías que se exhiben en la Sala 6 del Centro Cultural Clavijero. De martes a domingo, la entrada es gratuita. Con información de redacción, informa, Cuasar TV. Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán detuvieron en Morelia a un sujeto que transportaba un vehículo con 3,821 kilos de una sustancia con características de la droga conocida como cristal. El hombre de 36 años de edad, quien dijo llamarse Abraham y ser mecánico y hojalatero en su colonia, Leandro Valle de Morelia, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Los hechos ocurrieron en Paseo de las Lomas, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública realizaban patrullajes por la zona. Con información de redacción, informa, Cuasar TV. Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán detuvieron a un sujeto que circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet tipo Malibú, color negro, que tiene reporte de robo. La aprehensión se produjo en la colonia El Realito, de la zona norte de Morelia, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública fueron alertados que ahora antes había ocurrido el robo en la calle Juan Francisco Lucas, en la colonia Ignacio Zaragoza. El hombre de 30 años de edad responde al nombre de Roberto X, con domicilio conocido en la capital michoacana. Con información de redacción, informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.